Y tal como les contamos al comienzo de esta emisión, el domingo de Ramos, en un hotel del centro de Bogotá, 122 jóvenes y un anciano neonazis se reunieron para conmemorar el aniversario del natalicio de Adolfo Hitler. En su discurso, el líder promete muerte a quien se oponga a sus ideas. Paul Bacarés. Clara, en el hotel en el que se reunieron, dice que les arrendó un salón a la cabeza rapaz de la misma forma en la que le hace con cualquier cliente. En este hotel del centro de Bogotá, se conmemoró el aniversario número 122 del nacimiento de Adolfo Hitler. 122 personas estuvieron en este salón, adornado con esvásticas, cruces gamadas, símbolos nazis, cabezas rapadas, mujeres y niños. De un gran hombre que muchos tachan de perverso, para nosotros es un ejemplo a seguir. La administración del hotel no vio nada de malo en este evento. En la reunión de conmemoración del nacimiento de Hitler, el grupo se definió como de defensa y de autodefensa, y dejó claro que está dispuesto a acudir a la violencia. Hemos tenido que utilizar la violencia en pro de defender nuestro ideal, más nunca de imponerlo. Pero aquí, en voz de comandante, les digo, que si leyes, personajes y oscuras ramas del poder, nos censuran y nos acallan la voz como ha ocurrido en tantos otros países con ciertos camaradas, tercera fuerza está dispuesta a tomar las armas, a ingresar a la clandestinidad y a morir, como diría don Armando Valenzuela, como debe morir todo nacional socialista, en una trinchera y con un fusil al hombro. Para la población judía del país es indignante y reprochable la celebración neonazi por la historia de persecución racial que pretende revivir. Indignación, decepción, rabia, como puede ser que en el siglo XXI todavía haya personas que estén promoviendo el odio, el odio racial, promoviendo la imagen de la persona más malvada que la historia humana pudo crear. En el grupo que se denomina la tercera fuerza hay mandos y departamentos de defensa, de inteligencia, de propaganda y de reclutamiento.